Tocando el alma con Maritere, Psíquica y Medium. Hoy me encuentro con Maritere, ella es Psíquica y Medium Internacional y vamos a platicar sobre esa situación que de repente a todos nos pasa, que decimos se nos subió el muerto cuando estábamos dormidos. Realmente se nos subió el muerto Maritere. Bueno, cuando nuestro cuerpo está en reposo, que estamos descansando, es importante antes de ir a ese descanso hacer una oración de protección para que nuestros ángeles guardianes o nuestros espíritus protectores estén cuidando nuestro templo, que es ese cuerpo, ya que en ese momento nuestra alma sale y se va a otras dimensiones. Cuando se dice la expresión de que se te subió ese muerto, es que es una lucha entre tu alma y ese espíritu por ver quién gana ese cuerpo. Entonces tú no te puedes mover, no puedes gritar, te paraliza el miedo y se entabla esa lucha entre almas y no solamente es una, sino hay varias que te tienen como atado. Cuando viene alguien y te asusta y te amarran las manos de los pies y te tapan la boca, precisamente vienen muchas estas almas de oscuridad y sí se suben encima de ti para que no entre tu alma. El alma entra directamente por la coronilla, que es por donde entra y sale todos los días mientras dormimos y en ese momento que tú sientes este miedo, hay que hacer mentalmente una oración invocando a tu ángel de la guarda y pidiendo la luz, la luz, la luz que baje del Espíritu Santo para que llene el hueco de tu corazón, que es la cámara secreta donde vive tu alma y estas almas que te están torturando salgan inmediatamente de ahí y permitan la entrada de tu espíritu. ¿Hay personas más propensas a que esto les suceda? Sobre todo personas temerosas, personas que se meten a jugar con la ouija o que hacen algún tipo de rituales o que van a cementerios nada más para ir a robarse algún tipo de cosas o que juegan con cosas de espíritus o muertos. ¿Cómo te tienes que preparar antes de dormir para ahora sí que protegerte y alejar todo este tipo de situaciones? Bueno, el lugar debe de estar ventilado, que no haya cosas que puedan oler raro o mal, tampoco dejar cosas que puedan llamarle la atención a los espíritus. Si dejas un vaso con agua, que le pongan encima una carpetita, un pañuelo o un plato para poder tapar ese plato, ya que a las almas del purgatorio les encanta venir a tomar agua. Entonces, si ponen de ofrenda un vaso con agua para los espíritus y el que ustedes van a tomar debe estar tapado, no se debe de tomar del mismo. También se debe de hacer la oración de las cuatro esquinas de la cama con los cuatro arcángeles y en específico a nuestro ángel de la guarda para que nos proteja durante toda la noche mientras dormimos. Y hay una oración en especial que tal vez les vamos a poner aquí abajito para que ustedes la recen cada noche, que es en donde se le entrega el alma directamente a Dios cuando nuestro cuerpo queda en reposo. Para que al despertar en la mañana seamos bendecidos y que nuestra alma venga de regreso con toda la información que necesita para poder cumplir ese día siguiente todo lo que nosotros necesitemos saber. Porque el alma cuando sale en la noche va a prender esos planos espirituales para saber qué tiene que hacer al día siguiente y los días siguientes. La información se nos va dando cada noche, no se nos da para el día siguiente sino para el día que sigue nada más. Maritere, ¿habría manera de que a alguna persona que está viendo esto le pasa muy seguido como de frenarlo en seco o si se tiene que trabajar? Hay que trabajarlo por lo menos durante 21 días. Tengo algunas meditaciones específicas para eso. Ok. Para todas aquellas personas que están sufriendo de esto y que a lo mejor ya no saben qué hacer y que a lo mejor nada más se les está subiendo el muerto, no sé si también llegan a espantar en su casa o les muevan cosas por toda la energía que están como teniendo. Bueno, son diferentes cosas. Hay que hacer un diagnóstico para saber si ese espíritu lo está perturbando. Puede ser por brujería que les hayan hecho, pero también puede ser un arrastre de una vida pasada. Porque cuando hay espíritus que vienen enamorados de una vida pasada, en donde se le hizo una promesa de amor por toda la eternidad, esa alma se puede enojar si la persona tiene otra pareja o si anda con alguien más y viene como a amarrarla o a castigarla para que sea nada más de esa persona. Y al día siguiente cuando se levantan he notado también, me han dicho que tienen moretones o arañazos en el cuerpo, o sea, reales. O sea, vienen con moretones, con cicatrices, porque esa alma las viene a torturar. Maritere, ¿hay alguna manera como de parar todo eso? O sea, me imagino que si vienen contigo se puede como detener todo. Sí, tenemos que hacer una comunicación y un análisis espiritual para saber qué es lo que quiere este espíritu, qué es lo que está pidiendo a cambio, que casi siempre lo que piden es luz, luz para poderse ir y también vienen a pedir perdón, del perdón del que siempre hablamos, porque no pueden cruzar. Maritere, si una persona te hizo algo de brujería, como lo mencionabas, ¿tú los puedes ayudar? Sí, tenemos que ver qué tipo de ritual es el que les hicieron y este espíritu, qué es lo que necesita para poderse ir, porque a veces son almas que dejan algo pendiente aquí en la tierra. Y bueno, pueden ser espíritus de hace cientos de años que ya no van a encontrar a esas familias aquí. Hay que hablar con ellos para que se vayan al plano espiritual y se reencuentren con esas familias. ¿Hay alguna manera de protegerse ante estas situaciones como de personas que hacen brujería y esas cosas? Bueno, también, como dijimos en otras ocasiones, hay que cuidarnos mucho de lo que hablamos y de cómo tratamos a la gente, porque podemos crear enemigos con cualquier situación, hasta con una mirada. Ok, Maritere, pues todas aquellas personas que quieran venir a consultar contigo, tus medios van a estar apareciendo en la parte de aquí abajo, pues para que ya no estén sufriendo de eso que se les hubo el muerto. Les ayudaremos con mucha luz y con mucho amor a cada caso que se presente. Por el día de hoy los dejamos y con un gran abrazo de luz.